Manuel Turizo Manuel Ua 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 Sola te quedaste Tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y te quemaste Tú misma te lo buscaste No te va a seguir el juego Sola te quedaste Tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y te quemaste Tú misma te lo buscaste No te va a seguir el juego Suéltame en banda Mi corazón tú no la ablandas Y todas las presiones Cada vez tú la agrandas Y un día creíais Que tú eras mi santa Pero a los que te aman Siempre los espantas Y se te acabó La movida a ti Ya se te cayó Tú querías con los dos No digas que no Yo con él te vi Ya también te vio El juego se te jodió Sola te quedaste Tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y te quemaste Tú misma te lo buscaste Y no te va a seguir el juego Sola te quedaste Tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y te quemaste Tú misma te lo buscaste No te va a seguir el juego Me la pasaba todo el día Llamándote Y tú ando conmigo Engañándome Y en seguro pensando Que te fallé Pero tú era una falsa Y ya me enteré Que tú estabas con él Ensuciando tu piel Y caí en tu hueco Pero te quemaste con fuego Es mejor te doy la bendición Y hasta luego Querían meternos a los dos En el mismo juego Que tú me gustaste Yo supino que lo niego Pero me protejo Un año como dice Theo Cuando te vi No lo entendí Yo pensé que estaba sola pa' mí Tú el juego hiciste Yo no perdí Y Anuel también sabe todo de ti Cuando te vi No lo entendí Yo pensé que estaba sola pa' mí Tú el juego hiciste Yo no perdí Y Anuel también sabe todo de ti Sola te quedaste Tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y te quemaste Tú misma te lo buscaste No te va a seguir el juego Sola te quedaste Tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y te quemaste Tú misma te lo buscaste No te va a seguir el juego Manuel Turizo Manuel Turizo Real hasta la muerte baby Anuel Real hasta la muerte baby Nino Chris Jedi Chris Jedi Lo que te hablo ya Gaby Music Maravime Gata Industrionic Julián Turizo Baby Baby Bebecita Y Anuel Real hasta la muerte